¿Qué es el Instituto Potosino de Bellas Artes? Creados cinco años antes, en octubre de 1955, para hacerse cargo de la Dirección de Artes Plásticas. Ahí conoció meses después a una joven bailarina, integrante del ballet de danza contemporánea de Limba, quien fue comisionada al Instituto Potosino de Bellas Artes para impartir cursos de danza moderna. Esa bailarina, nacida en la Ciudad de México el 8 de julio de 1933 y registrada con el nombre de Lila del Carmen Isabel López Patiño, luego de un rápido enamoramiento entre Raúl Gamboa y ella, tan sereno y serio como explicable, pues se trataba de dos jóvenes creadores y maestros llegados a una ciudad de provincia desde la capital. Formó poco después con él una pareja cuyo rastro y obra han cobrado magnífica relevancia en San Luis Potosí, marcando vidas y ayudando a definir vocaciones, haciendo del hecho artístico un acontecimiento más general, menos reducido a ciertos círculos de la sociedad local que eran considerados como exclusivos y cerrados a toda intrusión de vanguardias estéticas o pluralidad política. Poco más tarde, en 1963, el maestro Gamboa asumió la dirección del Instituto Potosino de Bellas Artes a petición de las autoridades del Instituto Nacional de Bellas Artes y para solucionar un dilema interno generado por los conflictos de la política potosina en ese momento. Desde entonces y hasta la renuncia del pintor en diciembre de 1996, el trabajo conjunto de Raúl Gamboa y Lila López imprimió una honda huella en la realidad artística y académica, al igual que en la sociedad y la política cultural de San Luis Potosí. La obra física, sendos edificios de gran relevancia arquitectónica que albergan las instalaciones del Instituto y de su centro de difusión cultural, se deben a las gestiones y convicciones de esta pareja, que para conseguir la realización de esta empresa debió convencer a uno u otro gobernante y funcionario a base de empeño, paciencia y argumentos avalados por una indiscutible y probada solvencia intelectual y moral. Pero eso no fue todo, ni mucho menos lo más destacado. Al mediar los 60, la pintura potosina potenciada por el maestro Gamboa mereció espacios, reconocimientos y comentarios inusitados en la capital y en diversas partes del país y del extranjero. Y también, desde entonces, en el mapa dancístico de México. El nombre de San Luis Potosí ha cobrado relevancia gracias a la obra generosa y singular de Lila López. Así, como uno de los primeros efectos de esa renovación, en el año de 1964, Lila López impulsó la creación del ballet provincial de San Luis Potosí, el que pronto se convirtió en el motor del que habría de surgir la gran propuesta coreográfica de esta bailarina. Números de gran sensibilidad, con un mexicanismo nada declamatorio, son obra de Lila López. Y con ellos, el ballet provincial de San Luis ha dejado una honda huella en la historia cultural potosina. Aplausos y elogios cosechados en distintos lugares del país y del extranjero hacen de este grupo, de la obra de Lila López y de su paso por San Luis, un hecho señalado y esplendente. Y para completar una tarea de por sí generosa e innovadora, variada, rigurosa, comprometida, de gran sentido popular, este binomio como pareja que sumaba lo artístico con lo institucional y lo familiar, ideó la creación de un festival de danza que a partir de 1981 comenzó a crecer en fama e importancia, hasta convertirse y ser ahora uno de los principales acontecimientos en el calendario de la danza mexicana. Surgido como Festival Nacional de Danza Contemporánea, este amplió pronto sus alcances y se volvió internacional. A través de él, desde entonces y hasta la fecha, se ha generado un gusto y una cultura de dancísticos que completan la extraordinaria labor de Lila López a lo largo de los años que ella transcurrió entre nosotros. Por eso, anualmente, durante los días de duración del festival, entre bailarines y coreógrafos, periodistas y visitantes, críticos y un nutrido público que llena el Teatro de la Paz, el Centro de División Cultural de Limba y otros espacios, la figura y el nombre de Lila López y Raúl Gamboa parecen estar en labios y ojos de todos. Y ahora, al cumplirse 50 años de la creación del Ballet Provincial de San Luis Potosí, nuestra memoria hacia estos dos creadores que hicieron su obra entre nosotros debe alcanzar y citar los nombres de las distintas generaciones de jóvenes bailarines que se han realizado y nos han singularizado con su vocación. Que este sea un homenaje y un recordatorio para todos ellos. ¡Gracias! ¡Gracias!